¿Qué es el presupuesto de rendimientos de capital mobiliario? Tenemos arrendamientos de negocios que recordemos que nos ofrecen siempre un rendimiento de capital mobiliario, es decir, no nos están ofreciendo un rendimiento de capital inmobiliario en tanto en cuanto que a pesar de que puede ser que se está alquilando un inmueble dentro de este rendimiento, dentro de este alquiler, pero realmente cuando estamos alquilando un negocio completo estamos alquilando no solamente el local, sino que también estamos alquilando el mobiliario que lleva, estamos alquilando la clientela, etc. Bien, vamos a centrarnos concretamente en este señor don Jesús que es el dueño de una cafetería de la cual cesó en la actividad hace tres años. Por lo tanto, este señor, bueno, pues ya no está haciendo su actividad económica como empresario de la cafetería, pero lo que está haciendo, como vemos, es que desde entonces arrendó su negocio a otro señor, a un tal don Antonio, por lo tanto, está alquilando el negocio completo, por eso nos está ofreciendo, o sea, es decir, don Jesús lo que está obteniendo es un rendimiento de capital mobiliario y recordemos que es del artículo 25.4. Posteriormente, en otro supuesto, veremos estos rendimientos de capital mobiliario, pero centrándonos en el artículo 25.1, el 25.2 y el 25.3, es decir, obtención de dividendos, obtención de rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales y rendimientos obtenidos como consecuencia de contratos de seguro. En este caso nos estamos centrando en los otros rendimientos de capital mobiliario que recordemos que van a la base general. Cuidado con esto porque son los únicos rendimientos de capital mobiliario que van a la base general. Bien, repetimos, desde entonces, después de tres años de cesar en la actividad, don Jesús arribe a su negocio a don Antonio que decide seguir adelante con la cafetería. Por dicho rendimiento, don Jesús ha recibido en este año la cantidad de 1.500 euros mensuales, es decir, ya tendríamos el rendimiento íntegro que va a tener don Jesús. En este caso, ha recibido durante este año la cantidad de 1.500 euros mensuales y los gastos de luz, agua, electricidad y seguros que ascienden a 2.500 euros corren de cuenta del arrendatario. Por lo tanto, don Jesús no puede deducirse estos gastos puesto que los está pagando, en este caso, el arrendatario, el inquilino que tiene don Jesús. En su caso, le corresponde a él deducírselos en su actividad económica. Bien, don Jesús ha pagado la contribución del local. Podemos entender que este es que va a ser un gasto deducible para don Jesús dentro de su rendimiento de capital mobiliario. Recuerda que estamos alquilando el negocio completo y recuerdo que, en estos casos, los gastos deducibles son aquellos necesarios para llevar a cabo el arrendamiento del negocio. Y, en este caso, el IVI es un gasto necesario para este alquiler del negocio. Así como unos gastos de reparación de 3.000 euros. Bien, el local de la actividad lo compró don Jesús hace 10 años y por un importe de 40.000 euros, siendo el valor catastral actual de 70.000, de los que 10.500 euros corresponden al valor del suelo. Bien, evidentísimamente, aquí en este caso, vamos a poder deducir también un gasto de amortización semejante al gasto de amortización que hemos computado en supuestos anteriores en rendimientos de capital inmobiliario. Que recuerdo que va a ser el 3% del valor de edificación del mayor entre el catastral o el de adquisición. En este caso, tenemos justo lo contrario que los supuestos que ya hemos visto de rendimientos de capital inmobiliario. En este caso, el valor catastral es superior al valor de adquisición, como no ocurría anteriormente. Con lo cual, aquí ya podemos extraer directamente, puesto que ya tenemos el valor del suelo de este valor catastral, de 70.000 euros. Por lo tanto, el valor de edificación serán los 70.000 euros menos los 10.500. Y a esto le aplicaremos un 3%. Bien, como vemos, a 1 de julio, don Antonio cesa la actividad y traspasa el negocio a don Pedro, que es otro señor que se hace cargo de la cafetería. Y que a este señor, pues también se le da bien la hostelería, se lo traspasa por imponte de 20.000 euros, de los que Jesús percibe 7.000 euros por la participación en el traspaso. Bien, entendemos que don Pedro sigue alquilado en la cafetería, evidentemente, y don Jesús le sigue alquilando la cafetería a don Pedro, en este caso, por 1.500 euros. Bueno, pues vamos a ver la resolución del supuesto, en el cual, pues, cuidado, porque este percibo de la participación en el traspaso por parte de don Jesús también va a ser un rendimiento, puesto que es un rendimiento que forma parte también del alquiler de este negocio. Pero este traspaso tiene la salvedad de que es un rendimiento irregular, porque no todos los días se está traspasando el negocio y don Jesús no todos los días va a percibir un dinero por el traspaso. Además, como don Jesús, el que tiene alquilado desde entonces, a don Antonio, el local, pues entonces va a cumplir estos 7.000 euros los dos requisitos para considerarse un rendimiento de capital mobiliario producido de forma notoriamente irregular en el tiempo, es decir, un rendimiento irregular. ¿Por qué? Pues porque cumple que es un rendimiento irregular, no todos los días se está traspasando el negocio, y al mismo tiempo es un rendimiento obtenido con un periodo de generación superior a 2.000. Bien, por lo tanto, vamos a poder aplicar, como os decía, una reducción especial del 30%. Bien, bueno, pues aquí tenemos la resolución. Don Jesús, porque se nos está pidiendo el rendimiento de capital mobiliario de don Jesús, pues don Jesús va a computar como rendimiento íntegro. Primero, el alquiler a don Antonio, 1.500 euros por 6 meses, esto hace 9.000 euros. Segundo, el alquiler a don Pedro, 1.500 euros por 6 meses, otros 9.000 euros. Y tercero, el importe del traspaso, estos 7.000 euros. Y esto suma un total de 25.000 euros. Bien, por otro lado, va a tener unos gastos reducibles de todo el año, porque todo el año al final estaba rendándose el negocio de 1.200 euros en concepto de IBI, en concepto de reparación 3.000, que como vemos, no supera el importe de los rendimientos íntegro, por lo tanto, podemos deducirlo de forma completa. Y la amortización, como hemos visto, la vamos a descontar en base a que el valor catastral, como hemos visto, era superior al valor de adquisición, estos 70.000, pero a estos 70.000 le vamos a descontar el valor del suelo, aplicándole el 3% única y exclusivamente al valor de la edificación. Ahora, podemos amortizar durante todo el año, puesto que durante todo el año, al final, el negocio está alquilándose. Total, que vamos a tener un montante total de gastos reducibles de 5.985, que es lo que deducimos de nuestro rendimiento íntegro. Y tenemos un rendimiento neto previo por un importe de 19.015 euros. Bien, en este caso llega el momento de aplicar la reducción especial del 30% sobre el traspaso que, como hemos visto, lo había cobrado de todos los señores que se habían pasado el negocio, tanto de Antonio a Pedro. Bien, en su caso, estos 7.000 euros van a gozar de una reducción del 30% de 2.100, por lo tanto, mi rendimiento neto reducido será de 19.015 euros menos 2.100, un total de 16.915 euros. Que, recuerdo, es un rendimiento de capital mobiliario perteneciente a otros rendimientos de capital mobiliario del artículo 25.4, y estos son los únicos que van a la base imponible general. Bien, vamos a resolver en este caso el supuesto rendimiento de capital mobiliario que nos sirvió en su momento en clase para realizar el juego del caso. Es decir, en este caso vamos a ver los rendimientos de capital mobiliario del artículo 25.1, 25.2 y 25.3. Es decir, en el artículo 25.1 que teníamos, rendimientos de capital mobiliario que venían obtenidos como consecuencia de inversión en fondos propios de entidades. Es decir, lo que vulgarmente o generalmente conocemos, perdón, con el nombre de dividendos. Por otro lado tenemos los rendimientos de capital mobiliario del artículo 25.2, que son aquellos rendimientos obtenidos como consecuencia de haberle cedido un capital, nuestro capital, a un tercero. Bien, en este caso, este capital cedido a un tercero, pues puede venir como consecuencia de haber depositado un dinero en un banco y obtener unos intereses, cederle o comprar una letra del tesoro. Cuidado con la nomenclatura en estos casos porque nos puede inducir muchas veces a errores. Y podemos estar confundiendo en algunos casos rendimientos de capital mobiliario con ganancias o pérdidas patrimoniales. Y aquí lo importante es saber que siempre estamos ante una posición acreedora frente a aquel al que le estamos cediendo nuestro capital. Es decir, si estoy obteniendo unos dividendos, no es lo mismo que comprar y vender acciones, que en ese caso lo que sí que estoy haciendo es cambiar la titularidad del negocio. Es decir, estoy vendiendo una propiedad. Entonces, cuando estoy vendiendo una propiedad, lo que ocurre es que se está produciendo un cambio físico y un cambio económico en mi patrimonio. Y eso es los tintes de una ganancia o pérdida patrimonial. En este caso, no vamos a estar ante ganancias o pérdidas patrimoniales, puesto que siempre vamos a estar en una posición acreedora. Por ejemplo, cuando compramos una letra del tesoro o deuda del Estado o obligaciones del Estado, siempre estamos cediéndole nuestro capital a un tercero, que en este caso es el Estado. Bien, vamos a ir viendo cada uno de esta casuística y vamos a ir desgranándola poquito a poco. Bien, este contribuyente ha efectuado las siguientes operaciones. Ha obtenido unos intereses en una cuenta corriente de 150 euros. Bien, aquí lo primero que tenemos que identificar siempre es calificar bien el rendimiento. Bien, en este caso es súper fácil, estamos ante un rendimiento de capital mobiliario y en este caso es del 25,2. Es decir, estamos obteniendo unos intereses por haber cedido nuestro capital al banco y haberlo depositado allí, estamos obteniendo un rendimiento. Bien, pues en este caso este rendimiento obtenido es de 150 euros. Bien, es un rendimiento de capital mobiliario del 25,2, como decía. Fijaos que no estoy nunca comprando el banco, lo único que estoy es dejándole mi dinero al banco en una cuenta corriente. Estoy cediéndoselo para que él haga con el dinero lo que quiera y yo lo que hago es obtener un rendimiento conocido vulgarmente con el nombre de interés. Bien, compramos una letra del tesoro por importe 5.200 euros, habiendo sido su vencimiento y reembolso en este año por un importe nominal de 6.000 euros. Bien, en este caso, ¿ante qué estoy? Bueno, ya lo hemos comentado antes, estamos ante un rendimiento de capital mobiliario igualmente porque no estamos comprando el Estado. Estamos cediéndole nuestro capital a un Estado, a pesar de que la nomenclatura o el idioma empleado en este caso es comprar una letra del tesoro, pero no estamos comprando el Estado, estamos cediéndole. Estamos comprando un título que acredita que somos acreedores frente al Estado. Bien, este título lo estamos comprando por importe de 5.200 euros, dejando al Estado 5.200 euros y el Estado me está retornando 6.000 euros. Bien, en este caso estamos ante una obtención de rendimientos de forma, digamos, implícita, que es así como se conoce técnicamente. Es decir, no nos están dando ningún tipo de interés concretamente, sino que dejamos un dinero y nos devuelven otro. Bueno, pues en este caso estamos ante un rendimiento de capital mobiliario del 25 euros. Bien, fijaos en el tercer caso que dice, posee 5.000 acciones de la empresa Atena S.A. que cotiza en bolsa, de los que ha recibido un dividendo íntegro de 0,64 euros por acción. Bien, fijaos que no está vendiendo las acciones. Aquí lo que se está haciendo es obtener un dividendo como consecuencia de haber obtenido un beneficio la empresa que hemos comprado y tenemos sus acciones. Pero en este caso las acciones nunca las estamos vendiendo, es decir, seguimos siendo titulares de este negocio. Bien, por lo tanto, este dividendo, ¿qué va a ser? Pues evidentemente un rendimiento de capital mobiliario del 25.1, porque en este caso este rendimiento de capital mobiliario del 25.1 corresponde a rendimientos obtenidos como consecuencia de la inversión en fondos propios de entidades. Bien, ¿cuánto va a ser el rendimiento íntegro? Pues 0,64 por las 5.000 acciones. Bien, tenía 8.260 euros en obligaciones de una empresa eléctrica y las vendió por 9.000, con unos gastos en la transmisión de 20 euros. Bueno, este es el mismo caso parecido al de la letra del tesoro, solo que aquí en vez de dejarle el dinero al Estado, se lo estamos dejando a una empresa eléctrica. Y fijaos en el matiz, no estamos comprando acciones de la empresa eléctrica, estamos comprando un título que se llama obligaciones, por el cual la empresa se obliga, en este caso yo le dejo 2.260 euros y la empresa se obliga a devolverme 9.000 euros. Bien, fijaos que estamos incurriendo en unos gastos en la transmisión de 20 euros. ¿Esto qué es lo que viene a mermar siempre? Pues nuestro valor de venta en este caso. Bien, por lo tanto, ¿cuál será el rendimiento de capital mobiliario en este caso del 25.2, insisto? Pues será los 9.000 euros menos los 20, que es nuestro valor de venta, menos los 8.260 euros, que es nuestro valor de compra. Volvemos también a tener un rendimiento implícito, es decir, no estamos ante un rendimiento implícito que nos están dando un porcentaje de un capital que dejamos. Bien, en el siguiente párrafo se nos habla de que ha recibido de un plan de jubilación la cantidad de 30.000 euros, de la cual corresponden a primas y fechas 18.500 euros. Pues estamos ante un caso en el cual no es el 25.2, porque no es un rendimiento de capital mobiliario como consecuencia de la cesión a terceros de nuestro capital, sino que es un rendimiento tenido como consecuencia de un contrato de seguro, puesto que así eso es un plan de jubilación. Realmente nos están asegurando que a una determinada fecha, cuando se cumpla la jubilación, pues nos devolverán 30.000 euros cuando nosotros pusimos 18.500 euros. ¿Cuál es el rendimiento de capital mobiliario? Pues justo la diferencia entre el dinero que estamos obteniendo menos el dinero que estamos poniendo, que en este caso son 18.500 euros. Bien, por último dice que el banco le ha cargado unos gastos de administración de depósito por cartera de valores que ascienden a 470 euros. Bien, ¿esto qué es? Pues es un gasto deducible del rendimiento de capital mobiliario. Recordemos que en nuestro esquema liquidativo de estos rendimientos de capital mobiliario siempre tenemos el rendimiento íntegro, que ya lo hemos computado, como hemos dicho, y a esto le descontamos unos gastos. Los gastos en rendimiento de capital mobiliario, ¿cuáles son? Pues son los de administración y custodia, precisamente estos, y además para los arrendamientos de negocios, milas, etcétera, recordemos que eran los necesarios para la obtención del arrendamiento y además la amortización, como ya estuvimos viendo en su momento. Bien, aquí tenemos la resolución, tenemos los intereses de la cuenta corriente, 150 euros, las letras del tesoro, el valor de transmisión menos el valor de adquisición, 100.000 menos 5.200, me da 800 euros, el dividido son 5.000 acciones por 64 céntimos de euro, la acción 3.200 euros, y las obligaciones, cojo como valor de transmisión, 9.000 menos los 20 euros de la transmisión, menos 8.260 euros, eso me da 721. Del plan de jubilación, pues exactamente lo mismo, cojo los 30.000, le resto los 18.500 y me da 11.500 euros. Bien, sumando todos los rendimientos de capital mobiliario, como tenemos aquí arriba, obtenemos nuestro rendimiento íntero, es decir, 16.370 euros. Descontamos los gastos reducibles de administración y tenemos el rendimiento neto previo. Cuidado, este rendimiento neto, recordemos que va a ir precisamente a la base imponible del ahorro. Es decir, recordemos que cuando estamos ante este tipo de rendimientos de capital mobiliario, para obtener intereses, ¿qué tengo que tener? Pues un dinero en el banco, y para eso ¿qué estoy haciendo? Ahorrar. Para comprar una red de letras del tesoro, ¿qué tengo que hacer? Y obtener ese rendimiento, ¿qué tengo que hacer? Pues poder comprarla y para comprarla tengo que ahorrar. Es decir, esta muletilla de la que nos servíamos para poder saber cuando estamos ante un rendimiento de capital mobiliario, que va a la base del ahorro, o un rendimiento de capital mobiliario, que son los otros rendimientos de capital mobiliario que van a la base general. Bien, esto mismo ocurre con el dividendo, porque para obtener el dividendo, tengo que tener las acciones y tengo que haber ahorrado para poder comprarlas. Igual que con las obligaciones, tengo que haber ahorrado para comprarlas, igual que el plan de jubilación, que en su momento ahorré, para que después me dé el rendimiento. Bien, como tenéis aquí, no existen reducciones especiales, porque los rendimientos de capital mobiliario, las mismas solamente se producen para los otros rendimientos de capital mobiliario, como hemos visto en el caso del arrendamiento de la cafetería, que en este caso sí que se cobraba por el traspaso, y en ese caso sí que había unas reducciones especiales del 30%.